Pregunta dirigida al señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pregunta de la diputada doña Margarita Proenz Rigo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, siempre llega tarde cuando llega. Ingreso mínimo vital, 90% de las solicitudes sin atender. Su medida estrella no solo se ha estrellado, sino que su pésima gestión ha arrastrado a la seguridad social. Miles de pensionistas, 100.000, según algunas fuentes, llevan cuatro meses sin cobrar. A estos nuevos jubilados, madres, diudas, huérfanos, usted los ha dejado atrás. Y a las mujeres principales beneficiarias, hogares monoparentales, empleadas de hogar, parejas, de hecho, que no habían reconocido. Todos se quedan atrás porque con ustedes nadie logra salir adelante. Señor ministro, ¿piensa hacer algo para desbloquear la seguridad social? Muchas gracias. Muy bien, Margarita. Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Señora presidenta, señora Proenz. La semana pasada me interpeló sobre el ingreso mínimo vital y realmente parecía que se estaba refiriendo a alguna de esas rentas autonómicas que nunca han cuajado y nunca se han desarrollado después de décadas, más que al ingreso mínimo vital que acaba de arrancar. Hoy se está refiriendo a la seguridad social y me parece que se está refiriendo a otro país y en otro tiempo. La seguridad social ha gestionado y ha tenido tratamiento con dos millones de personas este año, en medio de la pandemia, dos millones. ¿Sabe usted cuántas gestiones hace la seguridad social personalmente un año normal? Seiscientas mil, seiscientas mil. Es decir, tres veces más la gestión que hace la seguridad social este año que cualquier año normal, porque la seguridad social ha sido absolutamente instrumental para conseguir una protección absolutamente sin precedentes de rentas y de protección del tejido productivo. Además de todas las pensiones que gestiona, además de todas las prestaciones familiares, ha tenido que tratar un millón y medio de bajas por COVID. Ha tenido que desarrollar los expedientes de los ERTE y ha tenido que, además, tramitar el ingreso mínimo vital. Realmente estamos en otro país. Es decir, el suyo y el que realmente ocurre en España, que es la seguridad social que realmente ha sido tan decisiva y tan instrumental para que los españoles hayan podido proteger sus rentas y hayan podido pasar por esta situación tan complicada en las condiciones en las que se ha producido. Les pido silencio, por favor. Señora Proenz Río. Señor ministro, bájese del coche oficial. ¿Sabe usted la angustia que provocan miles de personas que esperan una prestación o que intentan conseguir una cita? Señor Escrivá, ¿sabe qué le pasa? Que usted era el ingeniero que diseñaba puentes y daba lecciones detrás de una mesa. Pero cuando le ha tocado bajar a la obra y ponerse a construir, el puente se le ha caído. ¿Y sabe qué más se le ha caído? Su reputación. No solo ha provocado un caos sin precedentes en la seguridad social, triplicando el tiempo de espera. Sino que usted adolece, no sé si de falta de criterio o de autoridad en este Gobierno. Y no sé lo que es peor. Usted, que parecía el ministro mejor preparado cuando hacía análisis, cuando le ha tocado gestionar, se ha demostrado uno más. Incapaz de hacer lo mínimo que se espera de usted. Que pague las pensiones en tiempo y forma. Y no haga como los ministros de Educación y Universidades, que de tanto lavarse las manos han resultado prescindibles. Al titular del Ministerio de Consumo le haría falta también lavarse el honor y la conciencia. Usted, que calla mientras otros actúan, forma parte del peor Gobierno de Europa en gestionar la crisis sanitaria, económica y social. Y el único capaz de provocar en medio de una pandemia una crisis institucional sin precedentes. Con un presidente que se ha ido de esta Cámara sin ni siquiera defender al Rey. Usted, señor ministro, tiene compañeros suyos con currículum propio. Otros no pueden hacerlo, que ya están buscando una salida en este Gobierno. Quizá usted debería invitarles. Muchas gracias. Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Oyéndola argumentar sin datos, con anécdotas, me recordaba al señor Trump esta noche. Al señor Trump esta noche con toda esa demagogia, con toda esa desinformación. Es que nos está contando una realidad que no existe. ¿La realidad cuál es? Y ahí vienen los datos, no los comentarios que da usted. Los datos son… Señor Ispán, señor García Egea, por favor, silencio. ...resuelve en medio una pensión en 14 días. ¿Usted sabe cuánto tardan las comunidades autónomas en resolver una pensión no contributiva? Cuatro meses. Alguna comunidad autónoma hasta un año. Esa es la referencia. Y después viene lo más importante. ¿Sabe usted entre el año 2018, el 12 y el 18, cuánto cayó el empleo de la Seguridad Social? Dos mil personas. Se redujo el empleo de la Seguridad Social en dos mil personas y la edad media de los funcionarios de la Seguridad Social es de 58 años. ¿De dónde está la responsabilidad? Estamos intentando… Gracias, señor ministro. Pasamos a tratar… Sí, señor Casado. Presidenta, solicito la palabra a la amparo del artículo 72 para solicitar la aplicación del 103, ya que se han vertido conceptos ofensivos a las instituciones del Estado y el artículo 104 para ordenar que se retiren del diario de sesiones. Según el presidente del Gobierno, lo responsable es atacar al rey y lo irresponsable es defenderlo. Es el mundo al revés. Pero, señora presidenta, usted tiene la responsabilidad de no tolerar una acusación como la de Esquerra Republicana en el señor Rufián diciendo que la jefatura del Estado es autoritaria. Ya lo hizo Bildu en la sesión de investidura y usted no hizo nada, pero tengo que recordar de nuevo que la monarquía se votó democráticamente como forma política del Estado, por cierto, también por el 90% de los catalanes, y que don Felipe VI fue proclamado rey democráticamente en este Parlamento hace seis años. ¿Cuede usted que el presidente del Parlamento británico, danés, holandés, belga, sueco o incluso aquel noruego no se referiría a esta intervención como le estoy pidiendo que usted haga? No se puede agredir así a las instituciones con la complicidad de este Gobierno. No todo vale. Basta ya, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, señor Casado. He tenido ocasión de decirlo otras veces. Esta presidencia hace una interpretación de una de las mayores libertades que hay en democracia, como es la libertad de expresión, acorde con nuestro texto constitucional. Muchas veces en esta Cámara hay que escuchar cosas que se rechazan, que no se comparten, por supuesto, y que incluso pueden ofender de alguna manera. Pero creo que mi papel como presidenta es respetar la libertad de expresión. No se han vertido insultos ni se han atribuido insultos directos. Por tanto, cada grupo parlamentario, en el uso de su palabra, va a utilizar con libertad de expresión ese uso. Y yo lo que les pido, y con carácter general, a todos los diputados y diputadas y a todas sus señorías, a todos los miembros de esta Cámara. Les pido, por favor, por el bien de la convivencia en la Cámara, por el bien de la imagen de esta Cámara, por el bien de la ejemplaridad que debemos a nuestra sociedad, a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles que representamos. Les pido, por favor, respeto. Les pido, por favor, contención. Les pido, por favor, saber escuchar al discrepante, al que piensa distinto a nosotros. Les pido, en definitiva, por favor, educación. Educación es todo lo que les pido. Esta sesión de control no ha sido, precisamente, ejemplo de ello. Muchas gracias. Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. No voy a dar más usos de la palabra. Pido silencio, por favor. Pido silencio.